¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! Y creo que todos salimos contentos del estadio, todos salimos felices por la victoria en el último minuto y pues ya un poquito con más calma, con más calma luego de repetirnos el partido, de leer opiniones, de verificar un poco qué fue lo que pasó ayer frente a Junior y sobre todo la rueda de prensa de Gamero cuando hice el video no había hablado el profe Gamero. Pues quiero referirme a un par de cosas que dijo él que me parecen importantes. Primero la autocrítica, muy bien por el profe Gamero que habló de la falta de claridad del equipo, estamos de acuerdo, el equipo está un poco, le faltó meterse un poco en lo que siempre hace bien que es la circulación del balón para abrir el juego y de pronto finalizarlo por dentro. Pero habría que abrir mucho más al Junior que muy inteligentemente pues cerró los espacios por dentro y manietó un poco a Millonarios. Obviamente también a Millonarios le faltó esa claridad. Y lo otro es el tema del bloque bajo de los equipos rivales. A Millonarios el 99.9% de los equipos, por decir todos, de pronto en algún momento le saldrán a buscar, pero creo que todos le van a hacer lo mismo y es colgarse de los palos, sobre todo acá en Bogotá. Entonces el profe Gamero habló que hay que mejorar cómo destrabar ese circuito de juego y pasa mucho por la toma de decisiones, porque sin duda el cambio de Celis, por ejemplo, era para decirles, mire, vamos a abrir la banda, vamos a abrir el juego con Celis. Y Celis terminaba tirándose por dentro, Celis terminaba cerrando otra vez el espacio. Entonces el profe Gamero está dispuesto o tiene la intención de trabajar mucho más eso, sobre todo de hacerle entender a los jugadores que hay que abrir la banda y rematar muchísimo, muchísimo más de afuera cuando los equipos se planten en bloque medio bajo, que repito, al menos en Bogotá creo que todos lo van a hacer y por fuera la mayoría lo termina haciendo por la misma intención y el modo de juego del equipo embajador. Y de algo me da culpa porque ayer no hablé de las embajadoras, no hablé de nuestras jugadoras, de nuestro equipo femenino, que viene subiendo, que viene caminando mucho mejor, que ya está quinto en la tabla de posiciones, le ganó a un rival, digamos, de esos que se llaman directos, porque el oso marzo estaba encima en la tabla, ya ascendimos al quinto puesto, este sábado vamos a jugar a las ocho de la noche frente al Deportivo Pereira, que está en el cuarto lugar, nosotros somos quintos, entonces va a ser otro partido de esos importantes, ojalá Millonarios Femeninos se logre traer un buen resultado. Las dirigidas por el profe Anzola cada vez pintan mejor y tienen algunos baches, algunos altibajos propios de un equipo nuevo que hasta ahora se está armando, que lleva apenas nueve partidos de profesional, porque amistoso, repito, solo tuvo uno ante un equipo aficionado, y se ve cada vez mejor, algunos jugadores están en levanto nivel, por ejemplo, Charon Ramírez, la capitana empezó mal y cada vez juega mejor, Laura Bolaños, Lady Calvo, lograron mantener una línea de tres, digamos, de un volante cabeza diaria y dos internas, que lo hacen bien, ya Viviana Múnera por fuera se consolidó con Chacón, no hace falta de pronto una delantera más consistente, vimos a Vanessa Mendoza ayer, ahí juega Belkis niño también, y el profe Gamero, el profe Gamero, el profe Anzola, pues está tratando de encontrar, no solo el equipo, sino encontrar jugadoras que puedan entrar bien a rotar a ese equipo femenino, porque estamos jugando casi miércoles, domingo, miércoles, domingo, el próximo partido es el miércoles 6 de abril, es decir, el siguiente miércoles a las 4 de la tarde frente a Huila, entonces, chapó por las embajadoras, que ganaron con su gente, la gente feliz, contenta de verlas ganar, celebraron, y siempre va a ser bonito, pues que Millonarios, donde esté en cualquier competición de equipo, gane y le vaya bien. 3. Desde hoy, hoy es 31 de marzo, estoy grabando este video en la tarde, voy a hacer una campaña, todos los videos hablar de lo mismo hasta el 20, y se lo voy a decir al profe Gamero en una rueda de prensa, queremos que ponga los titulares en Copa Colombia, el 20 de abril se juega el partido de octavos de final, entre ayer y hoy ya se están jugando la fase 3 de los partidos de ida, en 8 días se van a jugar los partidos de vuelta, está Santa Fe, Pereira, Envigado, está Tigres, está la gente de Fortaleza, entonces ya se vienen los octavos de final, que va a ser la única, digamos, fase de Copa Colombia que se va a jugar este semestre, los octavos de final, en 20 días. Y un pajarito me contó que el profe ya avisó a los juveniles, ojo, viene Copa Colombia, viene una oportunidad, no sé si es en Copa Colombia, no sé si lo va a hacer rotando la liga y los titulares vayan a Copa, pero yo le pido al profe Gamero que tiene que poner el mejor equipo disponible en Copa, no podemos volver a mandar la Copa a un torneo menor, ah no, es para que jueguen los suplentes, no, no me importa, juguemos contra Tigres, Fortaleza, Santa Fe nos puede tocar clásico, contra el que sea que toque, espero que Millonarios ponga el mejor equipo disponible, porque los últimos años, creo que desde por ahí ruso, en el 2018, pues Millonarios, y eso, Millonarios ha puesto una nómina emergente para afrontar la Copa, y no, no estoy de acuerdo, sin torneo internacional, sin otro compromiso, Millonarios tiene que salir a disputar las dos, y solo teniendo una fase, la de octavos de final, en este semestre, espero que el profe Gamero ponga el mejor equipo disponible para disputar la Copa Colombia, y ojalá traernos el título, y al menos en esta fase de octavos de final, pues pasar a la siguiente ronda para el siguiente semestre. Ayer, por las casualidades de la vida, nuestro compañero Luis Eduardo Martínez y yo, tuvimos la oportunidad de ver a un grupo de empresarios chinos, en el campín, visitando las instalaciones, y visitando a la gente de Millonarios, el señor Carlos García, gerente de Mercadeo de Millonarios, los estaba guiando, yo tuve la oportunidad de ver, como cuando ingresaban ya en el segundo piso a la zona de Palcos, en el tercer piso, pues ahí estaban hablando con ellos, mostrándole, había una PR, una gente de relaciones públicas, hablando con él, hablándoles en inglés, imagino yo, y muchos chinos viendo, mirando, y ellos con sus guardaespaldas y todo el tema, la gente de Vivo, que es una marca de celulares, una marca grandísima, o grandísima de celulares en el mundo, que dentro de lo que leí, tiene una estrategia, y es que van a llegar a Latinoamérica, o están llegando a Latinoamérica, porque los celulares ya se venden en Colombia, a través de Colombia, que es muy raro, porque generalmente llegan a México, o van a Argentina, o van a Brasil, pero Vivo escogió a Colombia como su base de la TAM, entonces, congruente sería, que quieran invertir en millonarios, preguntamos en millonarios, directamente, oiga, nuevo patrocinador, y nos dijeron, no, 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 pero pues ya muchas veces, nos han dicho, no, 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 y al final termina así, y ya por ahí, averiguando un poquito más, con otras fuentes, pues dicen que va a ser patrocinador de millonarios, pero no nos confirmaron si va a ser patrocinador de camiseta, en la espalda, un pedacito, no sabemos qué va a ser, pero todo parece indicar que Vivo va a entrar, digamos, al grupo de patrocinadores de millonarios, la gente decía, no, pero, ¿cómo vamos a pasar de Pepsi a Vivo? Como si Vivo, o sea, los chinos fueran una marca X, o no tuvieran un respaldo económico gigante, cuando todo lo contrario, un respaldo económico muy importante, esperemos a ver si es el patrocinador de la camiseta, o no, en el futuro. A propósito, la cantidad de camionetas, aparte de los guardaespaldas de los chinos, pues era el señor fiscal general de la nación, que estaba en el estadio ayer, por eso la gente vio muchas camionetas con guardaespaldas, ayer a la salida y a la entrada del estadio. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene para Millonarios, sí, entonces, dos frentes estamos peleando, y los hinchas creo yo que tenemos que estar pendientes y acompañando, ya dije que el 20 de abril vamos a tener tres frentes, tres frentes, ojo, tres frentes, entonces, pendientes también del tema. Millonarios va a jugar este juez, este domingo a las cinco y media de la tarde, frente a la América de Cali, si Dios no la presta, estaremos allá en el Pascual Guerrero, dato of topic, nunca he ido al Pascual Guerrero, no lo conozco, va a ser bonito conocer un nuevo estadio. Luego, el viernes seis, el viernes ocho de abril, perdón, a las ocho de la noche, frente a Kidad, son los dos partidos de programado, y nuestras embajadoras van a jugar este sábado, dos de abril, a las siete de la noche en Pereira, frente al Pereira, y luego el miércoles seis de abril, a las cuatro de la tarde, en el Campín, frente al Atlético Huila, no sabemos si van a abrir puertas al público, creería que no, pero pues, esperemos a ver, qué termina decidiendo Millonarios. Entonces, esos cuatro partidos ya están programados, para que estemos pendientes esta semana, de nuestras embajadoras, de nuestros jugadores, líderes y quintos, entonces, en la parte de habla, clasificados, en la parte alta de la tabla, clasificados, pendientes, de estar entre los ocho, en los dos torneos, o a la que se nos dé, para la alegría, repito, de todos los hinchas. Estas fueron las cinco de Millos, nos vemos en un nuevo video mañana, chao.